¿Por qué me aventaste? Pilar, suelta a tu compañera. No, porque me aventó. Te estoy diciendo que la sueltes. Ven acá. No, no quiero ir. Ahora mismo vamos a ir a la dirección, Pilar. Y le voy a hablar a tus papás, porque lo que hiciste está muy mal. Vamos, camina. No. Te estoy diciendo que vamos a ir a la dirección y vamos a ir a la dirección. ¿Vamos? Te vas a venir conmigo a España y tú y yo la vamos a pasar muy bien. Y te prometo que te voy a querer mucho. Y a ti te gusta que yo te quiera mucho. Sí. No es que tus papitos no te quieran, mi amor, ¿no? Solo quieren proteger a tu hermanita y a ti. Por eso tú y yo nos vamos a vivir. Bueno, ya, suelta allá, ¿eh? Por favor, ya. Por eso está así, por consentida. Prepara la maleta de Pilar con sus cosas, por favor, para que hoy mismo se vaya a España. Ya, ¿eh? Macarena. Macarena, ¿eres tú? Sí, ¿quién eres tú y qué quieres? Soy Pilar. Tu hermana. ¿Qué? No, es una broma, yo no tengo hermanas. Sí, sí la tienes y soy yo, soy Pilar, tu hermana mayor, yo soy tu hermana.